Música ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Tu Esquela en Casa Una producción realmente impresionante que estamos llevando en vivo y en directo a través de varios medios de comunicación, un pool de medios que acompañan al Ministerio de Educación y Ciencias en la puesta en escena de un ciclo de charlas para acompañar a papá y mamá en casa, a la familia ampliada en el desarrollo de las actividades áulicas, pero en casa esta vez con los docentes en casa, en comunicación, vía teléfono, vía plataforma, vía las plataformas educativas del MEC. Quiero recordar de las vías de comunicación con nosotros, 0971, es el teléfono, 200586 para las consultitas, bien cortitas, bien precisas y vamos a estar ya trasladando a las especialistas que maravillosamente van a estar guiándonos en la tarde de hoy. Quiero agradecer por supuesto, como siempre, a la producción puesta en escena, realización, salida al aire, de ABC TV con toda su producción, los compañeros ya están trabajando desde hace bastante tiempo y también quiero destacar especialmente a los medios que nos acompañan, canales de televisión, en la retransmisión, valioso aporte para que esto llegue al resto del territorio del país, a cada casa paraguaya donde los niños y papás están observando el programa. A Paraguay TV, Canal del Estado, que nos acompaña desde el Vamos en la retransmisión, por supuesto también a NPI, Noticias Paraguay, presente también acompañándonos con la retransmisión de esta propuesta educativa. TV Cámara, Canal Público del Estado, a la red de operadoras de cable con más de 50 estaciones en diversos puntos del territorio nacional, desde Itapúa, desde Ñembucú, nos están acompañando, a la red de radios públicas, Radio Nacional del Paraguay, Radio Nacional de Pilar, desde Ñembucú, Radio Nacional de San Pedro, por supuesto, y también con los demás medios que se están sumando permanentemente en esta gran transmisión, esta gran cobertura. A partir del 18 vuelven las clases educativas, así que les invito a todos a sumarse con los profes que van a estar, por supuesto, también aquí en piso, acompañándoles a ustedes en el desarrollo de las actividades académicas. El tema hoy, presten atención, por favor, son dos temas que vamos a tener, es el siguiente que ya tenemos preparado, impacto y consecuencias del uso de las pantallas digitales, o sea, hablamos de lo que es el teléfono celular, de lo que es la computadora, de qué es la tablet, dispositivos esenciales y elementales para el desarrollo de las clases hoy en día. Esto, por supuesto, están especialistas con nosotros, vamos a saludar a la doctora Gloria Fátima Brites, ella es especialista. Doctora, ¿cómo está? Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. ¿Ostalmóloga pediatra? Sí, oftalmóloga pediatra. Una mezcla muy interesante. Sí, realmente. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros, por compartir. Muchas gracias. También está con nosotros de vuelta la licenciada Blanca Villalba, ella es psicóloga del nivel inicial de una escuela pública del Ministerio de Educación y Ciencias, Luisa Gómez de Franco. Gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Muy a gusto nuevamente de estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Las vías de comunicación 0971-200586 para los mensajitos que vamos a estar leyendo ya aquí detrás en la pantalla. Bueno, ¿cómo abordamos este tema, doctora? Cuando hablamos de sugerencias, recomendaciones para papá y mamá, la familia empleada hoy está todo en el hogar, los docentes están en casa, pero interactuamos todo virtualmente. Sí. Y están los teléfonos. ¿Qué hacemos ahora? Y realmente este momento, esta pausa que dio el MEC para educarnos un poco todos es muy importante, pero quiero que entiendan un poquito, yo voy a hacer una pequeña introducción siguiendo lo que el doctor ayer estuvo hablando del neurodesarrollo, del desarrollo visual del niño. Sí. El 80% de todo lo que aprendimos es a través de la vista, por eso es uno de los sentidos, para mí es importantísimo, porque eso va a depender que el niño se comunique con el exterior, vaya aprendiendo, vaya desarrollando toda la parte motora. Si es que la parte visual no está bien, ellos no van a desarrollar sus habilidades motoras, entonces hay un retraso en su aprendizaje y conlleva ya un retraso que va a ir por el resto de los meses, ¿verdad? Hablamos de que el uso de las pantallas puede afectar el desarrollo educativo, el aprendizaje. No, no. ¿Cómo emplear? ¿Hay que dosificar eso? Claro, lo que pasa es que la visión se va desarrollando, hay un periodo crítico de desarrollo visual que va de cero a tres años y después continúa desarrollándose hasta los siete años. El cerebro, hay una plasticidad todavía a nivel cerebral en donde el niño tiene que ir quemando etapas para ir desarrollando, por ejemplo, su motricidad gruesa, la motricidad fina, y de repente el uso de estos dispositivos a una edad muy temprana puede ser contraproducente. O sea, hasta los tres años no utilizar. Es lo que decía. El doctor Saracho decía hasta los tres años no... Así, depende mucho de varias sociedades. La Sociedad Americana de Pediatría, por ejemplo, recomienda que de cero a dos años nunca no utilizar. Desde los tres años a cinco usar 30 minutos y desde los cinco años hasta los doce años una o dos horas por día. Por supuesto, eso es muy relativo en tiempos de pandemia, ¿verdad? Entonces, hacemos excepciones y vamos tomando medidas para que estos dispositivos no causen mucho daño a nivel ocular. Bien, gracias, doctora. Bueno, ¿cómo avanzamos en el uso de la tecnología? Cuando hablamos que, licenciada, los docentes reciben los materiales, bajan de la plataforma, dan las instrucciones a papá y mamá en casa para que puedan desarrollar la actividad didáctica, las tareas, y el chico va a pedir el teléfono a celular, probablemente, porque es un dispositivo que es atractivo, es interesante, es luminoso. ¿Y cómo podemos interactuar esto? La doctora nos da las pautas bastante claras. A partir de cierta edad, sí, y más adelante, de manera regulada. ¿Por qué esto puede afectar a nuestros pequeños y cómo podemos ser inteligentemente para el uso de estas tecnologías y de las pantallas en el desarrollo de la actividad en casa, por ejemplo? Bueno, de hecho que los dispositivos, la tecnología en sí no es algo malo cuando se utiliza bien. Lo malo está cuando hay exceso de utilización y eso, justamente la doctora estaba hablando, depende de la edad del niño. Ahora, desde el aspecto neuropsicológico, el año pasado salieron los resultados de una información, de una investigación que se hizo en Canadá con 2.400 niños. En ese grupo, habían, o sea, en esos 2.400 habían dos grupos de niños. Un grupo que vivían con la tecnología en exceso y el otro grupo que nada o casi nada de tecnología. A estos chicos se les estudió desde los tres años, más o menos. A los cinco años se les hizo una evaluación neuropsicológica en donde se evaluó habilidades sociales, resolución de problemas, lenguaje, habilidades motrices. Es muy relevante el resultado porque aquellos chicos que pasaban más tiempo con la tecnología tenían resultados bajísimos en esas funciones cerebrales complejas comparado a aquellos que casi nada tenían interacción con la tecnología, con las pantallas digitales. Hay un tiempo de dosificación, entonces, como dice la doctora. Hay un tiempo que justamente la Sociedad Americana de Pediatría ya establece, ya informó, da la información de cuáles son los tiempos recomendados. No es que terminamos la tarea, dejamos de usar y el chico dice, no, puedo ver YouTube o puedo ver algo en Netflix o algún dibujito y sigue viendo, ¿no? Es como que se relaja la capacidad de aprender del pequeño, ¿no? Sí, y el punto está, volvemos otra vez a lo que habíamos estado hablando el lunes en el programa, que de cero a seis años, como dijo la doctora, el niño tiene una plasticidad cerebral extraordinaria, pero que si no recibe estimulación con su entorno, no se desarrollan esas funciones cerebrales. Entonces, tiene dificultades de motricidad porque el niño, en vez de estar saltando, corriendo, jugando en casa, está con la pantalla. Entonces, no está desarrollando esas habilidades. Esas funciones cerebrales básicas y fundamentales para el aprendizaje. Bueno, ¿hay alguna diferenciación en la exposición al tipo de pantalla, doctora? Sí, más que nada, eso estábamos discutiendo antes, que para la parte física, fisiológica, fisiopatológica, digamos, del ojo sí influye. Tal vez la parte neuropsicológica da igual estar hora frente a la tele o frente a la tablet o el celular. Para nosotros sí. Todo lo que es cercano, el ojo trabaja mucho más por el exceso de acomodación que está ocasionándole al ojo. ¿El exceso de luz, por ejemplo? También, el brillo del celular. O sea, que para mí es mejor que el paciente, que el niño vea en la tele sus series de dos, tres horas, como hacen. Como están viendo ahora, por ejemplo. Como están viendo, viendo ahora. Como están viendo los padres, ¿verdad? Es más saludable que ellos utilicen el televisor, que está lejos, que estar a 30, 40 centímetros. O sea, lo único saludable, entonces, es ver esta hora de acompañamiento de los padres en casa, porque aprendemos lo que aprendemos con ellos. Enseguida vamos a estar con los mensajes, ¿sí? 0971-20586 son las consultas. O sea, ¿cómo podemos potenciar si es que hacemos un uso inteligente, planificado? Usted me dice, dosificación de tiempo de estos dispositivos que hoy en día el teléfono celular en casa es más que esencial, porque es el que produce la comunicación entre papá y mamá y el docente, o entre la abuela y el docente, o el niño le dice, profe, permiso, sacar la foto y enviar la tarea. Y la profe evalúa. Bueno, ¿cómo podemos ser inteligentes, por ejemplo, en eso? Doctora, licenciada, a ver. Realmente es algo, es un mal que nos aqueja a todos los padres, ¿verdad? Entonces tenemos que... Es un mal necesario, pero nosotros podemos utilizar, nosotros podemos sacarle, pero el máximo provecho a toda esta tecnología, ¿verdad? Por eso no le satanizamos a esto, solo que hay que regular, enseñarle. Los extremos están mal. El tema es que los papás muchas veces nos preocupamos, pero no nos ocupamos por varios motivos. No es fácil. Entonces hay que buscar estrategias, porque el niño se vuelve adicto a eso. Hay que regular, o sea, que no puedes sacarle a un niño que está tres a cuatro horas continuado frente a algún tipo de dispositivo. Hay que sacar regularmente eso, pero darle opciones también. Yo te saco esto, pero te doy esto. Algo, y es una competencia muy dura, porque hay liberaciones de ciertas sustancias a nivel del cerebro, y es difícil combatir con eso. Entonces los papás tienen que buscar estrategias para poder competir con eso. Pero hoy es lo que nos toca vivir. Entonces tenemos que recurrir a métodos, ver formas, porque en cada casa, como me gustó mucho el dicho, no estamos todos en el mismo barco, pero estamos atravesando una misma tormenta, digamos. Entonces a lo mejor hay casas que solamente están usando un celular con el monitor pequeñito. Que no es excesivo. Que no es lo ideal, pero bueno, es lo que tenemos. Y cómo vamos a usar bien, por lo menos no acercando mucho, teniendo en cuenta, por ejemplo, la distancia del codo, se toca la oreja, ¿verdad? Y esa distancia es lo que se debería tener el dispositivo, no a esta distancia. ¿Tiene que ser con luz, por ejemplo? Con buena iluminación, disminuir el brillo del celular, si es posible activar estos teléfonos inteligentes, tienen un filtro que es para proteger el filtro azul, que le da como una luz más cálida, que también podemos activar dentro del celular, que es de una manera protege un poco. Se recomienda que el niño parpadee más frecuentemente, porque al estar tan concentrado la lágrima se evapora y se secan los ojos, se irritan, se ponen rojos y ahí ya viene una visión borrosa, dolores de cabeza, una fatiga ocular es lo que le causa al ojo. O sea, ¿se pueden descargar estos filtros para evitar la luz azul del teléfono? Sí, que realmente no hay nada así científicamente demostrado, porque realmente el ojo tiene muchos filtros, está el iris, el cristalino, o sea que de alguna manera filtra el ojo, esas luces, digamos, esas radiaciones que tenemos en el ambiente, ¿verdad? También la tablet utilizará 30 o 40 centímetros y lo mejor es una computadora en la mesa, sentado en una buena posición, para que la postura sea correcta, para que no les duela el cuello, para que estén más como relajados y concentrados en lo que están haciendo. Claro, y si es una computadora o una laptop, si tienen los chicos... Y 30 o 40 centímetros, es lo ideal, es la distancia que se recomienda. Bueno, ¿existen consecuencias que podamos medir y que podamos predecir, licenciada, cuando utilizamos muchos de estos dispositivos en casa? Sí, desde el aspecto psicológico y neuropsicológico podemos hablar de tres áreas de consecuencias serias. Estamos hablando del área emocional, cognitivo y conductual. En el área emocional, sabemos que el pilar de la inteligencia emocional es la tolerancia a la frustración. ¿Cómo utilizamos mal esta tecnología en este aspecto? Cuando el niño de repente llora porque quiere algo y para calmarlo, chup, celular. Si vamos en el auto y el niño se inquieta y queremos que el niño se quede tranquilo para que podamos manejar, chup, celular. Le entregamos el celular como para calmarle ante cualquier berrinche. Es como un chupete, como darle la mamadera o el chupete, pero le estamos dando algo que es nocivo. El niño no está desarrollando su tolerancia a la frustración. ¿En qué le afecta eso después? Va a la escuela, cuando no consigue lo que quiere, le genera irritabilidad, le puede generar ansiedad y hasta depresión infantil. ¿Por qué? Porque no entrenó la tolerancia a la frustración. Cada vez que el niño se vuelve irritable, quiere algo o queremos que el niño se calme, estamos en una reunión o en una sala de espera de los médicos, que por lo general queremos que el niño se quede quieto, el celular. Entonces el niño está justamente no entrenando esa área emocional importantísima para sus habilidades sociales en la escuela. Usted habló algo que a veces nos saltamos, que es el tema de la frustración. ¿Por qué es importante que aprendamos a frustrarnos cuando tenemos algo que no podemos? ¿Pero por qué la frustración es importante en la vida de los niños? Bueno, es importante porque si no desarrollamos esa tolerancia a la frustración, nos puede generar depresión. En los niños te puede generar depresión, en los adultos también. Muchas veces cuando nosotros no toleramos, cuando algo no nos sale bien, nos esforzamos y queremos, se genera en nuestro cerebro dopamina que nos motiva y queremos lograr algo que nos dé satisfacción y no nos da, no lo logramos. Entonces obviamente sentimos esa frustración y si no sabemos canalizarlo, nos ponemos irritables, agresivos muchas veces, incluso los adultos. Llegan a la edad adulta y violentos, que no saben canalizar esa tolerancia a la frustración, no tienen tolerancia a la frustración y se vuelven violentos. ¿Y es en la frustración donde se genera la aparición de las ideas, la creatividad, la autosuperación? ¿Eso tenemos que ir estimulando a los pequeños? Desde pequeños. Desde pequeños. ¿Se cayó o no? Levantate. ¿Será así? ¿No ayuda a levantar? No, 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 no. Primeramente validar su emoción, porque si se cayó, validar su emoción, porque si se cayó y el niño está llorando es porque le duele algo y nosotros algo que tenemos como costumbre y que queremos invalidar esa emoción. Ay, no llores, vos sos nene, o no llores, oye, sos grande. ¿Cómo no va a llorar si le duele? Está bien, ¿sabes qué? Está bien que llores, ¿verdad? A mí también me hubiese dolido si me hubiese caído de esa manera, ¿verdad? Entonces, reconocer primeramente sus emociones, pero no por eso, ¿verdad? Él de repente ya no va a jugar, se enojó y ya no va a jugar. Bien. Cuando hablamos del uso de estas pantallas, ¿las consecuencias en el desarrollo puede afectar el aspecto cognitivo, conductual o emocional, doctora, por ejemplo? Sí, no directamente, ¿verdad? Muchas veces llegan al consultorio, por ejemplo, niñitos de 2 a 3 años y yo tengo que saber si ese niño no ve o no fue estimulado, si tiene algún problema cognitivo, un problema de aprendizaje. Nosotros tenemos que valorar por qué ese niño no está respondiendo. Entonces, es muy importante, eso también quiero que tengan en cuenta los papás. Hoy en día cambió el tema de la evaluación oftalmológica, se realiza antes del primer año de vida para poder detectar precozmente algún problema. Entonces, cuando ya no están logrando la fijación, el seguimiento, hay algo raro, se tiene que llevarla a un especialista para que se les pueda dar un diagnóstico. Entonces, yo no le culparía si puede haber un retraso, eso está demostrado, el lenguaje, por ejemplo, afecta muchas áreas en el proceso de aprendizaje, atención, concentración, el tema de las emociones, como explicó acá la licenciada. O sea, tenemos que estar atentos en casa, papá, mamá, para poder detectar estas situaciones, licenciada. Sí, así mismo es. Y algo que agregar también es en el aspecto conductual, ¿verdad? Mira, los niños aprenden mucho en esa etapa con el modelado. Bien dijo Bandura, que es un padre en la psicología del aprendizaje y realizó muchas investigaciones al respecto, de que el niño aprende más con lo que ve. Por eso siempre hay ese dicho que dice, no te preocupes si tu hijo no te escucha, te observa todo el tiempo. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que están viendo? Por eso es, el tema es prestar atención y tener cuidado, primero, el cómo lo están utilizando, qué están viendo en sus dispositivos móviles, ¿verdad? Y el tiempo que están invirtiendo en eso. O sea, esos son puntos claves para el uso correcto de estos dispositivos, ¿verdad? Si están viendo violencia, agresividad, videojuegos, en donde todo el tiempo están y que te pego, que te mato y todo eso. No, claro, eso se asimila. Sí, obviamente el niño adquiere esa conducta, después el niño es agresivo, imitando justamente todo eso que está viendo, todo el tiempo, porque son informaciones que entran en el cerebro todo el tiempo. Entonces, aprende por el modelado, todo lo que ve es lo que el niño imita. ¿Hay alguna edad, doctora, que se le puede que límite, bueno, a partir de tal edad ya podés utilizar una pantalla de un teléfono celular? Sí, a partir de los tres años, 30 minutos, acompañando con un adulto, explicándole, así como dijo la licenciada, a lo mejor algo interactivo, algo que le pueda servir, ¿verdad? Se puede. Bueno, decirle un ratito, 30 minutos estudiamos. Claro, 30 minutos y seleccionando lo que va a haber a una distancia. El material, el material, aunque sea una actividad lúdica, didáctica también. Y tener en cuenta que tiene radiaciones, que el teléfono es lo más sucio que hay, entonces yo no le voy a dar el celular a mi hijo, que es lo más preciado. Uno se va al baño con el celular, o sea que... No, uno lleva al cajero, lleva al banco. No sé, no es algo, yo creo que tenemos que volver a los zonajeros, a los juguetitos de antes, que se demostró eso, que realmente es mucho más sano. A la bolita, a jugar a la bolita, bueno, a la pelota, que es mucho más didáctico. Bueno, cuando le quería, ¿cuáles son las medidas de protección que podemos generar en casa, en nuestro ambiente, para darle eso, el cuidado de vida a los ojos de nuestros niños? Ya, ya les expliqué un poquito el tema de los dispositivos. Hay una regla para nosotros, la regla de oro, que es 20-20-20. ¿Qué significa? Cada 20 minutos, descansamos 20 segundos mirando a 20 pies, que serían a 6 metros. Entonces el ojo se relaja al mirar de lejos. Entonces esa es la regla para que el ojo no se seque, no tengas esa fatiga ocular, dolor de cabeza. Y sería bueno poner un cronómetro en el celular, que te mira, que te avise. Eso va para todo, para la gente que está en la oficina, varias horas encerrado. Es para todo, es para todo, no solo para los niños. Hay gente que consulta el teléfono cada 10 minutos, está consultando, es decir, ¿llegó un mensaje o no llegó un mensaje? Sí. Es adictivo. Y realmente, si hay un método de saber cuántas horas uno está, y es mucho lo que se pierde. Es mucho, ahora yo creo que con todo esto estamos valorando mucho lo que es. Bajamos cuatro cambios, entonces estamos, es mucho tiempo. Bien, tenemos que ver entonces otro tipo de actividades en casa, licenciada, para los pequeños. O sea, el teléfono celular, la pantalla, la computadora, nos acompañan en llevar el material, pero hasta ahí. Poner un límite, como decía, 30 minutos para la tarea, organizarnos en nuestro entorno. Pero planificar, por sobre todas las cosas, hacer una planificación de cuánto tiempo el niño va a estar utilizando, si es que tiene allí materiales o guías escolares, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo el niño va a estar utilizando ese dispositivo móvil? Y planificar también actividades, actividades donde el niño dentro de la casa pueda moverse, pueda jugar, pueda compartir, interactuar con su familia, con los hermanos, ¿verdad? No constantemente estar pendiente de, ¿ya puse el celular? ¿Y a qué hora voy a usar el celular? No. Para que no esté justamente generándole esa ansiedad, ¿verdad? Planificar actividades de acuerdo a lo que a él le gusta, de acuerdo a lo que a él le motiva, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, también es recomendable no tener, por ejemplo, computadora o notebook dentro de la habitación del niño. Porque si está dentro de la habitación del niño, ya de por sí lo no es difícil. Claro. En medio de todas nuestras actividades, llevar un control de qué, cómo y cuánto tiempo está el niño ante las pantallas. Entonces, estando en la habitación es mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, por ese lado. Y por el otro lado también, utilizar otras técnicas. Si queremos que el niño esté, vamos a decirle, no, que no esté inquieto. De repente, si va a ir el niño en el auto, llevarle una plastilina para que esté jugando con la plastilina. O hojas y pinceles o lápices de colores. Si estamos en una reunión o si estamos esperando en una cita médica. Entonces, para que él se, precisamente, no tengamos que entregarle nuestro celular para que el chico se quede quieto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son tiempos preciados que podemos estar aprovechando para la plasticidad cerebral. Para el desarrollo de las funciones cerebrales. ¿Cuáles son las consecuencias de que esto genera una adicción en los pequeños, en los años venideros, licenciada? Bueno, la Asociación Americana de Psiquiatría, según esta asociación, menciona de que la adicción a las pantallas digitales de los niños es la misma adicción de un adulto hacia las bebidas o hacia las sustancias, como las drogas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se activa la misma área cerebral en el niño que en el adulto, que se llama, un área que se llama centro de recompensa, en donde se libera, justamente, esta dopamina. ¿Qué? ¿Cuándo se libera mi dopamina? Cuando yo me siento motivado, cuando yo quiero demasiado algo que me genera satisfacción. ¿Verdad? Es la misma dopamina que se libera en el adulto cuando quiere su sustancia que le genera satisfacción. Entonces, ahí es donde se produce esa adicción. ¿Verdad? Entonces, cuando no se me da eso que a mi niño me genera satisfacción, es en donde esa conducta se vuelve irritable. Lo mismo que sucede en el adulto cuando es adicto a alguna sustancia. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando el pequeño, doctora, tiene varias tareas que hacer al día? Y son 30 minutos, más 30 minutos y llega una hora. No, no. De hecho, a partir de los 5 o 6 años ya pueden estar una hora, dos horas. Ah, bueno. El tema es hacer pausas. Ellos perfectamente pueden estar una hora trabajando ahí, haciendo, entregando, se van, juegan, hacen otras cosas, meriendan, se van al baño porque ni siquiera eso hacen, no toman agua, se mueven un poco y vuelven con la tarea. Otra cosa, mi nena está haciendo todas sus clases online, gracias a Dios, súper bien. Prácticamente el mismo horario del colegio. Sí. O sea, que están toda la mañana. Están hasta las 2, las 3 de la tarde. Tienen su recreo, su receso, horario de almuerzo. Y yo veo que les piden que apaguen la cámara y el micrófono. La nena no es que está pegada todo el tiempo. Ellos se mueven, toman, algunos ya se acuestan. O sea, que no es también una cosa, Dios mío, esto no se puede realizar por la cantidad de horas que están expuestos a las pantallas. O sea, que depende también de la didáctica que tenga el docente. De la didáctica. De la didáctica el docente y vos tenés que enseñarle a tu hijo. Se tiene que levantarse, pillarse, tiene que sentar para iniciar esa clase. Como si fuera en el colegio, ¿verdad? Tiene que ser algo dinámico. Hay muchos colegios acá en Paraguay que están directamente ya con las tablets. Ya no están con el pizarrón que copiábamos. O sea, que nosotros tenemos que ayornarnos a lo que viene. Y se viene eso. Sacarle la utilidad a esto. Así mismo. En China ya están así hace rato. Bueno, una consulta la tenemos al aire. Vamos a la siguiente. Bastante larga de por sí. Acá está la foto de la criatura, por lo que usted dice. Bueno, hola, buenas tardes, mijito. Tiene astigmatismo. Nosotros, desde que él tenía seis meses, le dimos celular. Por eso tiene retraso del lenguaje. Y más cuando se quedaba con la niñera, estaba con el celular todo el tiempo. Realmente nos costó mucho quitarle el teléfono. Desde ahora él tiene prohibido ver dibujitos. Ni en la tele, por lo que tiene problemas de conducta en la escuela. Es muy triste porque apenas llega para buscarle la profe. Ya tenía una queja de él. Y por eso su queja mayor era que mi hijo, que no le quería escuchar. Realmente ahora que no trabajo, estoy trabajando mucho con él para poder ayudarle. Doctora, por su lado y después licenciada. A ver, adelante. Ya. Muchas veces nosotros los padres y más las mamás queremos como que cargar esa culpa. Realmente el problema del astigmatismo, de la hipermetropía, de la miopía a esa edad, si ya se le diagnosticó a los seis años, no es por culpa del celular precisamente. No es. No es. Liberamos a la madre entonces. Entonces, muchas veces queremos cargar, cargamos con eso y no es justo, ¿verdad? Sí puede ocasionarle, la falta ahí fue de estimulación, que se quedó con la niñera, tal vez, utilizar, como explicó la licenciada. Eso sí le pudo haber ocasionado, pero yo no sé si se descartó otros problemas, otros trastornos del lenguaje, porque hay varias causas, ¿verdad? Lo importante es que, como hablamos de esa plasticidad, hay tiempo de estimularle, de no mirar para atrás, sino mirar para adelante. Y, como te dije, ahora tenemos tiempo muchas veces de darnos cuenta que no le pusimos atención o no le dimos ese estímulo que necesitaba. Pero nunca es tarde, por más que a veces a nosotros nos enseñan que es hasta los seis, siete años siempre hay que invertir con el estímulo para poder lograr ese buen desempeño, digamos, a nivel psicoconductual. O sea, el caso que plantea la mamá es recuperable, doctora. Claro, tienen que entender que el uso del anteojo no es como un frenillo que vos le pones dos años y eso se corrige. Eso puede mejorar si anatómicamente va cambiando el lobo ocular. O sea, que no hay que mentirle a los niños y decir, usa bien tu anteojo, de esa manera vas a dejar de usar. No, de ninguna manera. Yo no puedo saber si ese niño de aquí a dos, tres años va a dejar. Eso me va a decir las consultas periódicas que va teniendo y vemos cómo se comporta el lobo ocular. Bien, excelente, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos la próxima, si es posible. Sí, cuando quiera. Dios permita, ¿verdad? Licenciada, un gusto. Igualmente, muchas gracias por invitarme nuevamente. Gracias por abordar este tema tan delicado y tan interesante porque aprendemos al mismo tiempo como papá, mamá, en casa. Nosotros a la vuelta seguimos con tu escuela en casa. Este tema, ¿orientaciones para las familias en tiempo de COVID con un especialista que va a estar con nosotros? Él es muy dinámico, así que preparen sus consultitas, sus preguntas. ¿Cómo superar esta etapa? Que son varias realmente y nos genera también preocupación e irritabilidad a los padres de familia. Esto es escuela en casa. A la vuelta de la pausa seguimos. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias a la fibra óptica tenemos el internet más rápido del país. Internet personal. 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora el 0971 100.000. O ingresá a nuestra web www.personal.com.py Quedate conectado con personal. Hace mucho tiempo, Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así, los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin. Y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el Ecolápiz Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes cuántos gigas tiene tu plan o solo sabes cuánto pagás? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los megaplanes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses Contrata el plan de 8 GB por 80.000 guaraníes y puedes comprar 2 GB más con el saldo que recibís Además tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresá a personal.com.py Quédate conectado con Personal Hace mucho tiempo Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación Así los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin Y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales Usando el ecolápiz Faber-Castell Usted ayuda a preservar todo eso Viene ahí el bosque sin fin Habilitar tu billetera personal es simple y seguro Marca asterisco 100 numeral y responde con 1 Ingresá tu número de cédula y luego tu fecha de nacimiento Para confirmar tus datos responde con 1 Por último elegí un banco de preferencia y listo Recibirás un mensaje con tu clave y tu billetera ya está activa Te recordamos que no compartas tu clave con nadie Quédate conectado con Personal Bien seguimos, muchas gracias compañeros, buenas tardes Seguimos también con tu escuela en casa Acompañándoles a ustedes papá y mamá Con este ciclo de charlas a través de esta propuesta de comunicación Del MEC con varios medios que nos están acompañando En la transmisión puesta en escena Y también la articulación con padres de familia a través de las consultas 0971 es la vía de comunicación que tenemos en pantalla Reiteramos, 200586 Vamos a hablar de las orientaciones para la familia en épocas de cuarentena Del COVID-19 Qué hacer, cómo organizarnos Se encuentra con nosotros un psicólogo educacional del MEC Licenciado Richard Martínez Él es de la Dirección General de Orientación Educativa ¿Cómo estás? Bienvenido Muchísimas gracias, buenas tardes Ernesto ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo nos organizamos en estos días en casa? ¿Vos qué manejaron la gimnasia a través de la propuesta educacional, psicológica? Papá y mamá están atentos Las consultas enseguida, Andalero Ya, bueno En este tiempo empezamos a reaprender todas las nuevas formas de convivencia Algunas que teníamos internamente como trabajando O sea, más dormido digamos Que se daba por asumida la interacción entre padres e hijos Pero por las cuestiones rutinarias Y el veloz tiempo que traíamos nos impidió Sin embargo, de la noche a la mañana entramos en este nuevo proceso Y tuvimos que empezar a readaptarnos nuevamente a todo Licenciado, veamos lo positivo de todo esto Empecemos por eso Porque algunos van a decir lo negativo Es que los chicos no están en el aspecto presencial en las escuelas Pero el aspecto positivo es que tenemos más horas de relacionamiento con nuestros hijos ¿Cómo reorganizamos la rutina? Todo el espacio de aprendizaje siempre es positivo Es cuestión de encontrar nomás qué es lo que vamos a aprender En este tiempo, como estás planteando Una de las ventajas que tuvimos es de que las familias pudieron encontrar O fueron tratando de reencontrarse nuevamente Y restablecerse dentro de un nuevo sistema, una nueva rutina Entonces esa nueva rutina es lo que nos está dando el espacio El espacio rico de aprendizaje y de readaptación en este nuevo tiempo ¿Cómo reinventamos la rutina en casa hoy en día? O sea, pongamos un ejemplo Porque decirlo puede fácil Pero llevarlo a la práctica Probablemente quienes tienen la tarea están en casa Nos están viendo Ellos son los que saben Y algunos estarán diciendo Seguramente yo sé mucho más que el licenciado Pero cómo desde una perspectiva de organización Desde la perspectiva educacional Podemos que esa organización o ese cambio de rutinas Generen nuevos hábitos en nuestro entorno Y que esos hábitos van a generar la conducta El cambio de la conducta de papá De mamá, ¿verdad? Y también, obviamente, de los niños que están en este proceso de aprendizaje también Bueno, es cuestión de hacer un análisis, por ejemplo De cuestiones que ya se estuvo conversando mucho en estos tiempos Que tienen que ver con la parte física El cuidado de la parte física Cómo yo cuido la parte física, mi nueva rutina Si estoy encerrado, bueno Es cuestión de ir organizándome Como para entender en primer lugar De que los aspectos físicos son fundamentales Los aspectos emocionales y psicológicos también son fundamentales Y otras esferas que hacían parte de mi rutina anterior También son fundamentales Y tengo que encontrar el equilibrio entre todo eso Dentro de esta nueva forma de vida De este nuevo hábito Entonces, específicamente como ejemplo Bueno, cuidar un poco el tipo de alimentación que estamos haciendo Dentro de lo posible Porque hay que hablar de las posibilidades También en lo que respecta a eso Tiene que ver con el cuidado del descanso Que tiene que ver con el sueño La cantidad de sueño diario que necesita mi cuerpo Como para ir relajándose Para ir aprovechando mejor el espacio A ver, vayamos a... Organicemos la actividad de un niño, de una niña O de ver manitos en casa Que están en etapa escolar Pero están realizando las actividades Con acompañamiento de los padres De la familia ¿Cuántas horas de trabajo? Didáctica de la tarea ¿Cuántas horas de recreo? Probablemente van a ser más ¿Cuántas horas de colaboración En las tareas de la casa? Y eso en el tiempo ¿Cómo distribuir también para el descanso? Poner la mesa, almorzar, cenar, la merienda Acompañar a mamá en las tareas de No digo de lavar los cubiertos Pero bueno, de barrer o de mantener el orden ¿Cómo podemos organizar ese ecosistema? Hay una regla que le llaman el 8 por 3 Entonces, como tenemos 24 horas en el día Dividimos en 3 etapas De 8 horas cada etapa Dice esta regla que mínimo 8 horas de descanso Mínimo Mínimo 8 horas de descanso Ni menos ni más Ni menos ni más Máximo 8 horas de laboriosidad Que con los jóvenes y con los niños Tienen que ver con respecto a cuestiones Que hagan la tarea de la escuela Que hagan con respecto a las tareas Propiamente de la casa Porque cada uno de los integrantes de la familia Tiene que tener una responsabilidad Y este tiempo nos está preparando como para eso Esto de hablar de reinventarnos un poco De reconstruirnos Tiene que ver con este nuevo rumbo Que debemos tomar como sociedad Que debemos ser más cooperativos unos con otros Y el primer espacio de práctica De toda conducta es la familia Entonces es necesario ser cooperativo en la familia Y la tercera parte de las 8 horas que nos queda Tiene que ver con lo diverso Que es la diversión Dentro de lo diverso entra la diversión Dentro de lo diverso entra Lo que tiene que ver con la higiene Que también genera Digamos Satisfacción El bañarse El cuidar el cuerpo El jugar El estar caminando por el patio Encontrar una rutina De actividad física Por lo menos en el patio Desde esta semana Nos están permitiendo circular Ya como para caminar Entonces Dedicar un tiempito a hacer una caminata Teniendo en cuenta Todos los cuidados preventivos Como para manejar O sea de las 16 horas 8 horas para organizarnos Con papá y mamá ¿Verdad? Por lo menos que los padres Puedan establecer una rutina diaria No sé si eso es que escribirlo Hay que decir Mira de tal hora a tal hora O tiene que ser un relacionamiento fluido Donde no se establezcan Esos límites Que a veces son muy dolorosos Bueno Lo limitante De las interacciones Hace de que genere aversiones Al generar aversión Eso significa que Vamos a tener que buscar La forma De evadir Esa responsabilidad Sin embargo Desde una Concepción más cooperativa Yo me siento responsable De ciertas actividades Quiero hacer esa actividad Porque esa actividad Depende de mí Me siento involucrado Dentro de ese proceso Y por lo tanto Voy a tener que Hacer mi mayor esfuerzo Como para sostener Mi familia O sea Es un poco El nuevo modelo Que vamos a tener que desarrollar Como te dije Algo más cooperativo Porque si Cada uno de los integrantes De la familia Nos va ayudando Para el sostenimiento De la familia Esto se va a volver Un poco más difícil Esta semana Los padres están Yéndose a sus trabajos Nuevamente Están volviendo Los chicos Los hermanos más chicos Están quedando en la casa Probablemente Los jóvenes Sean los que Van a cooperar Con el cuidado De los hermanitos Entonces Si eso es una tarea Que me imponen Va a ser algo Que va a generar Mayor tensión En mí mismo En el ambiente familiar Y eso Va a generar Mayor Roce Dentro de todo eso Sin embargo Esto que planteabas De cómo hacemos Es necesario escribir Es necesario Es necesario reunirnos Y como familia Cada familia Tiene un sistema De comunicación Que ahora Tiene que poner a prueba Su sistema De comunicación Y encontrar La forma Si es necesario Escribir Porque en Paraguay No somos mucho De escribir Pero si es probablemente Que necesitemos Forzar Escribir Eso como para que No nos olvidemos Como para que El más chiquito Tenga En cuenta Que ciertos horarios Tiene ciertas responsabilidades Y nos vamos Motivando Es como el calendario El horario De clase Entonces cada día Uno revisa Que hay que hacer ese día Claro O sea Tal ojo Hago la actividad A cierta hora Colaboro en casa Y cómo construimos Ese ambiente colaborativo Entre todos Qué pautas podemos darle A los padres Por ejemplo Y nada más que pulir Primeramente El sistema De comunicación Si no hay un buen sistema De comunicación Eso va a ser medio difícil Es necesario Un buen sistema De comunicación Entre todos Los miembros De la familia ¿Tenemos que ser Imperativos? No Tenemos que ser Analíticos Y resolutivos Sobre ese análisis O sea Si somos analíticos Todos los miembros De la familia Somos partícipes De construir Algo Que tiene que ver Con Un proyecto No de mi papá Un proyecto No de mi papá Sino que un proyecto Mío también Yo como criatura Yo como adolescente Encuentro mi participación Activa dentro de ese proceso Entonces no es imperante Eso Sino que Genera Esa Responsabilidad De querer colaborar Con todo eso O sea No puedo ser yo egoísta En dejar todo En manos de papá o mamá Que vaya regulando Todas las pautas De la casa Sino que yo Como miembro De la familia Tengo que asumir Un rol activo Protagónico Para poder salir De esta Entonces en ese caso Tenemos que ser Visionarios En la casa Y darle responsabilidad A los pequeños En la responsabilidad De hacer la tarea La responsabilidad De papá Está en el momento No entiendo ¿Me ayudas? ¿Me guías? En este proceso Así mismo Responsabilidades también En los quehaceres De la casa Es como que Somos todos Parte de un De una misma empresa Así mismo Donde todos colaboramos Y como Como generamos Esos aspectos necesarios Para que todos Nos readaptemos Y también Nos podamos reinventar Es que el tiempo Nos exige O sea Lo imperante Dentro de esta situación Viene de la situación Circunstancial Por Por el hecho Que nos está Interpelando Como sociedad Hasta donde hemos llegado Que es lo que estamos teniendo O nos readaptamos Y para nosotros Los humanos Es bastante fácil Eso porque Es muy fácil Y es fácil Porque tenemos En el polo norte Tenemos en el desierto Más árido En los lugares Más húmedos Tenemos habitados Por los seres humanos O sea Es posible adaptarse A cualquier circunstancia Por parte de los humanos Claro No nos ataja El clima No nos ataja Las zonas Nos vamos readaptando Entonces Esa cuestión Como de plasticidad Humana Digamos Claro Elástica 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 Sí Hace que Tengamos ya eso Inmersamente Predispuesto Como para redactar Las situaciones O sea A no quedarse En la zona de confort Movilizarse Ser dinámicos Tanto mentalmente Como físicamente En lo que hacemos En el hogar Donde tenemos Esa plasticidad Como usted lo dice Y organizarnos O sea Ocho horas Para descansar Ocho horas Para generar Esa convivencia Hay que ¿Cómo lo dosificamos? Y ocho horas Para Como usted decía Para las actividades Lúdicas Y de aprendizaje De aprendizaje De lo diverso Dentro de lo diverso También está la alimentación Está la higiene Como ya hablamos Está Este La actividad física Están las actividades Que generan Este Vinculación Y esta parte Es fundamental También dentro De esta nueva Forma de vida Ernesto Que tiene que ver Con la vinculación Con mis padres O sea Somos personas Vinculantes Unos con otros Y como aprendimos Eso Y principalmente Durante el proceso Escolar Y fundamentalmente En nuestra adolescencia En nuestra adolescencia Vamos ganando Nuestra autonomía Vamos empezando A fortalecer Los lazos de amistad Empezamos De cierta forma A construir La personalidad Más fuerte Que nos va a llevar En la vida adulta Dentro de esa autonomía A emocionarnos A enamorarnos Entonces Son cuestiones Que van desarrollándose En la adolescencia Y se cortó Con todo este proceso Tengo que estar Encerradito En clases Claro, claro Y cuesta Entonces Por suerte Esta generación Tiene la ventaja De la virtualidad Desde lo virtual Yo puedo estar Interaccionando Otra vez Entonces La racionalidad Hablamos en un momento Y es por eso Siempre que Lo racional De todos los sucesos Es fundamental O sea Racionalizar Significa Pensar Y entender Críticamente Lo que está pasando O sea Si yo Me explican De que Tengo que mantener Instancia De que no puedo Estar recorriendo La ciudad De que no puedo Estar visitándole A las personas Porque probablemente No me van a recibir Y cuando vienen En casa Tampoco yo tengo Que recibirles Por esa cuestión Entonces yo entiendo Críticamente eso Y voy encontrando Las alternativas ¿Cuáles son las alternativas Que tengo entonces? Porque yo necesito Tengo mis necesidades Necesito vincularme Con mis padres Con mis amigos Y tengo sus números En esta Bueno Mantengamos los vínculos Vía Whatsapp Con los compañeritos Nos encontraremos En breve Vía Zoom La forma que fuere Pero es necesario Se sacan una foto Y ven como están Si están más delgaditos Están más 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 musculosos Después de la actividad En casa Bueno Mantener el buen humor Dentro de todo eso Que bueno El vínculo Nos permite mantener El buen humor La buena onda La buena onda Bueno Y como construimos Ese futuro De nuestros niños ¿Podemos darle Alguna sugerencia A papá y mamá En ese sentido? Cuando hablamos De construir Ese nuevo ambiente De readaptarnos todos De A ver De tratar De superar Las adversidades Incluso también La irritabilidad Porque no podemos Salir de casa ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo construimos Todo eso De manera positiva? Pasa que Si no somos Conscientes De esa situación Es que todos Estamos expuestos A la irritabilidad No solamente los chicos También los padres También los adolescentes Mayormente los adolescentes Que es una etapa De tensión misma Por los cambios hormonales Los cambios físicos Entonces dentro de todo eso ¿Cómo hacemos Para superar todo eso? Y es manejar un poco Los recursos Con que tenemos Por un lado Enlistamos ¿Qué cosas ¿Qué cosas es lo que tenemos? Y por otro lado ¿Qué cosas es lo que necesitamos? Y dentro de eso Vamos combinando Y conversamos ¿Es posible Mis necesidades Ser atendidas? ¿Y cómo voy a atender Mis necesidades? Y lo converso Con papá Con mamá Con mis hermanos Parece fácil Es difícil Ese proceso Porque no estamos acostumbrados No estamos acostumbrados Entonces ahí está el gran desafío Por eso es el gran desafío Esto de reinventar las rutinas diarias Familiares Claro Antes no tenía tiempo Ahora sí tengo tiempo Y puede que no tenga tiempo también Y puede que no tenga tiempo también Porque el tiempo varía De las 24 horas No varía O sea Siempre teníamos 24 horas Pero ¿Qué nos absorbía anteriormente? ¿Y qué nos está absorbiendo actualmente? Es lo que tenemos que hacer Ese análisis Entonces probablemente Es necesario analizar Entre todos los miembros de la familia Como te digo Suena fácil Esto No es una receta única Ni universal Pero es necesario A ver Aprovechar las sobremesas En la casa Tras el desayuno El almuerzo Por ahí papá se fue a trabajar Pero vuelve al mediodía Y plantear ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipo de actividades lúdicas Dentro del entorno familiar Podemos hacer Y que pueden ser Proactivas y constructivas A un proceso de aprendizaje En el hogar? ¿Algunas ideas? Bueno Más que las actividades lúdicas Es la cuestión de responsabilidad Como te dije Sí Sí, probablemente No todos los padres Que tienen habilidades lúdicas Aprendamos jugando A limpiar la casa Por ejemplo ¿Quién limpia más rápido? No sé Puede ser Con los más chiquitos Nos puede servir eso Pero con los adolescentes No nos va a servir eso Obviamente No, ellos están en otra Están en otra Entonces Si con los chiquitos Nos va a servir eso Pero no nos va a servir El resultado De que logremos Con los chiquitos O sea que no nos va a poder Barrer todo a la casa Con el chiquito Va a necesitar De que colabore el papá La mamá Y cada uno De los miembros De la familia Para que se mantenga La limpieza Entonces Conversamos Distribuimos Este es tu hermano ¿Qué puede hacer? Y bueno Y él puede limpiar el baño Yo me encargo De limpiar la sala Yo me encargo De limpiar el patio Dependiendo del tipo De hogar que tengamos Dependiendo De las cuestiones De edilicia también Pero sí Siempre hay algo que hacer O sea Este es el momento Para reaprender Un montón de cosas ¿Qué cosas necesito? Y puedo ver Qué recursos tengo Y con los recursos Que voy teniendo En casa Voy generando Un nuevo proyecto Me gustaría empapelar Mi casa Y bueno No tengo recursos Para pintura Pero puedo empapelar Con revistas No sé Es el momento De generar De reinventarse De reinventarse Desde la creatividad También O sea Permitirnos ser creativos Permitirnos Dar opciones Dentro de nuestra familia Y entender De que si Este No nos vamos Asumiendo Dentro de ese modelo Vamos a Estar en peligro Bueno La dirección general De orientación educativa Del ministerio ¿Cómo está Acompañando ahora En estos días? Hablemos también Un poco de la gimnasia Laboral Para que sepa También Papá Papá ¿Qué están haciendo Ustedes En ese sentido De Obviamente De trabajar Con las plataformas De generar Esas guías educativas De acompañamiento Hoy lo estamos Haciendo en vivo Ustedes están Permanentemente Elaborando Ciertas pautas ¿Cómo prestan Este servicio Y cómo la gente No sé si hay algún Tipo de De vía De sistema De consultas Con ustedes Por correo Por teléfono ¿Cómo están trabajando? Estamos trabajando Colaborativamente O sea Esto que estábamos Conversando hace rato Por eso Esta Esta nueva forma De vida Va a tener que ser Transversal A todos los espacios No solamente A la familia Sino que en la familia Laboral En la familia Profesional En la sociedad En la familia Comunidad Esa familia grande Que es mi comunidad Va a tener que ser Colaborativo Y así también Nosotros estamos Colaborando Con las direcciones Con las grandes direcciones La dirección De educación inicial Con la dirección De escolar básica Y con la de la media También como para Que esos insumos Que se van a ir Llevando Se están llevando En las plataformas Tengan Esas recomendaciones Necesarias Para adaptarse A cada uno De los ciclos Vitales De los chicos Que van En los espacios Escolar Este acompañamiento De la familia También va a estar Dentro de la propuesta De acompañamiento En las plataformas Educativas Del MEC Nosotros somos Una dirección Nexo Digamos Entre Entre Varias instituciones Transversal 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 Dentro del ministerio Y fuera del ministerio También Con Con cuestiones Que tienen que ver Con La salud Con cuestiones Que tienen que ver Con Lo social Con cuestiones Que tienen que ver Con Con la convivencia Con la convivencia Esta vez la convivencia Escolar Es en casa Y tenemos que aprender A construir Como usted decía De manera colaborativa En una gimnasia De organización Entre todos A readaptarnos A reinventarnos Y a Tener la creatividad Suficiente Para que ese ambiente Sea lo más saludable Para la familia Así es Licenciado Muchas gracias Por estar con nosotros Richard Un placer Para usted Por invitarnos Estamos a las órdenes Muy amable Licenciado El psicólogo Educacional Que nos acompaña Desde tu escuela En casa Nosotros nos reencontramos El día de mañana A la misma hora Gracias Noemí También en lenguaje De señas Que nos ha acompañado En estos minutos Buenas tardes Nos encontramos Gracias 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 a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias!